en tu casa y necesito hacer una cartita para que se ponga en el cinto y si vas a conocer San José es un acto de fe es un acto de dignidad es un acto de silencio y creo como cuando lo pedimos la carta de los hermanos y eso nos traía lo que mejor necesitábamos hacer tu carta escribida y ponerla debajo de un estado de un rosario de una imagen que tenga no importa si eres San José debajo de un signo religioso amén y bueno muchas cosas pero si yo puedo mirar en el Facebook todas las actividades que hay también recuerdo que una vez por vez saldrá un micro al santuario de San Nicolás en el último sábado de cada vez que quiera se puede anotar con ti, con cada vez cargada María Elena allá por toda la santería o la oficina puede ser una tarde para ir en abril a San Nicolás un micro por dos meses ya en el año ya en el año y en el día como todo vaya ahora ya hacemos una grande general como todos pero mientras tanto una vez por mes amén gracias a mí chacate que se explique todo se explique todo porque ya no un adulto lo va a hacer aquí un adulto más breve que lo irá a ver se pasa más breve porque se cambró a ir en el juicio Hermanos, mañana si no quiere iré a visitar el santuario, bueno mañana no voy a decir que ya me equivoqué, mañana, un día déjame ir a visitar el santuario de la madre en Florencio Varela, la bendiga de mi madre tres veces admirando el rey que yo he estado, iré cuando vayas a que me equivoqué en el día, sacaré fotos y las subiré al Facebook, ¿para qué?, para que algún día cuando quédamos a los domingos vayas allí de visita y de nación, o si en el año podemos, bueno, voy a perder bien eso, hacer un retiro, bueno, ya me gusta el lugar, ya nos vamos a cobrar ese tiempo que no voy, este, ¿quién es contigo que hay? Amén. 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 hermanos, signos de fe y de protección mirando los retos bonitos pero el más bonito de forma así simple si está bendito aunque sea de metal, plástico o madera, tiene el poder de Dios todo principal mundo espiritual si está deprimido, te has rodeado estás preocupado todo principal alguien te está pasando la cabeza gracias a Dios en el cielo de mi vida, en el trabajo de la mano hay sentir que hay cosas maneras toda potestad todo el mal un juicio, lo que sea un plan de toda potestad y luego bueno hay que decir que es cual la o la ley, normalmente, que tiene las actitudes más exclusivas, toda maldición los poderes soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí acordate aquí lo canto en la calle en el camino amén amén el Señor tengo todos ustedes y que Dios todo poderoso te bendiga y te guarde en amor, paz salud y prosperidad en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo amén hermano el hermano ha celebrado la Misa desde segundo segundo domingo de cuarenta el próximo será San José y el tercer domingo caminando hacia la Semana Santa en estos días que tenemos los años de Semana Santa que sean los mismos los años habituales en todos los días con el agregado de la fiesta que se celebra un beso un abrazo vamos por más